Hemos tenido nuestro primer incidente, el día de que cumplo el año, el día de que cumplo el año. A ver, está, que la carretera que sube al Fuerte San Cristóbal es bastante, bastante estrecha, vamos a quitar la música porque si no luego los derechos nos van a cancelar el vídeo. Y pues nada, pues hubo un coche que se ha quedado parado, yo iba demasiado pegado a la derecha, al bordecito, y cuando estaba pasando me he ido a volver a meter, pero no he calculado bien y les he tocado. Os vamos a contar un poco cómo fue nuestro accidente, cómo ha sido. Estábamos de viaje por Navarra, que es una serie que si no habéis visto es Navarra en Autocaravana, os la recomendamos un montón, unos sitios súper chulos y súper van friendly. El último día, última visita del día justo antes de volver a casa, subimos en Navarra al Fuerte Alfonso XII, más conocido como el Fuerte San Cristóbal, y es una carreterita bastante estrecha. Muy estrecha. De bajada nos cruzamos con un coche, claro, se paró para hacernos el paso, yo iba yo conduciendo, mea culpa, me echa hacia la derecha, y cuando me volví a incorporar hacia el centro de la carretera, pensando que el otro coche también se hubiese movido, el otro coche no se me había movido. Tampoco miraría mucho, porque si no lo ves parado. No, porque tú lo lógico es que en una de estas, pues los dos ves pasando despacito así, para que la cosa ahí vaya más fluida. Bueno, pues en este caso, no, no fue así, solo me movilló, y qué pasó, que cuando me metí al centro, pues le dimos con el faldón de nuestro auto, a la esquimilla trasera de un Seat Ibiza Negro. Tampoco os penséis que hemos reventado la furgo, lo que pasa es que en el momento, el golpe, cuando os dais un golpe con una furgo, parece... Para la rulla feo, oh, momento súper drama. Yo lloré, que... Nos hemos quedado sin autocarabasar. ¿Lloraste? Un poco. Es una triste. Pero luego, aparte, Miguelito me engañó, porque me dijo, solo ha sido un chiquirrasguño, no ha sido un chiquirrasguño, para mí esto no es un chiquirrasguño. Hay una superficie, esto no sé cuántos metros cuadrados tendrá de superficie, ha sido mínimo. No, bueno, tiene un poquito. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos el seguro con IATI, IATI 5% de descuento. Por cierto, hemos probado... ¿Promoción camper? Sí, hemos probado cómo funcionan con el seguro en caso de accidente y la verdad es que ha sido todo súper rápido, ni un problema, mega maravilloso. Y os lo recomendamos como siempre, nosotros no recomendamos cosas que no probemos y estamos encantadísimos con el seguro de IATI. El brazo se cansa. Vale, nosotros tenemos un seguro de todo riesgo con cobertura, con franquicia, perdón, de 300 euros. Vale, lo que pasa es que hemos visto los daños que tiene, que no son tanto como se pensaba la rubia. Hemos hecho un peritaje evaluador nosotros como peritos. Para más peritaciones... Si queréis que os peritemos el vehículo. No os miréis suscribiros a este canal. Vale, que hemos visto lo que tenía, que tiene una de las luces de galibos laterales rota y un raspón. Bueno, una letilla tiene así un pelinada. Y un raspón en la aleta que es de aluminio, por fuertes de aluminio y si hubiese sido fiebre la cosa hubiese sido peor. Y hemos decidido, aquí llega reparaciones tú o un trip. Vamos a arreglarlo nosotros. Vuestra ñapa de confianza. Lo primero que hemos hecho es comprar la luz. La luz la hemos comprado en Amazon. Vale, señores de Trusco. Yo he quitado la lucecita esperando que tuviese una referencia. Eso no lleva referencia ni nada, solo ponía Made in Romania. La hemos comprado a Gimetro y hemos acertado. Pensamos que hemos acertado. Vale, hay de varias medidas así, o cuadradas o baladas. Y bueno, más o menos ahí yo la medí y dije, esta. Parece estándar. O sea, como que son todas las luces que lleva de esas iguales. Así que la hemos comprado y nos ha costado. ¿Cuánto nos ha costado? Que no lo sé. 9€ me parece. Os lo dejamos aquí abajo el precio exacto. Y el link, por si os lo encontráis, en el mismo apuro. Luego la rubia se fue a Norauto. No, la rubia primero hizo un trabajo de investigación. Me metí en todas las páginas estas de opiniones de Trus, de Pilot o como leches se llamen. Traspilo. Traspilo total. Y me leí cuál es el mejor quitarañazos del mercado. Esto va a ser una ñapa digna de YouTube. Aquí tenéis a nuestro amigo Kraft, el fantástico pulimento abrillantador de carrocerías. Vale, el único que he encontrado que tiene cuatro estrellas es este. Que es un producto dos en uno. Porque si compráis un producto para quitar los arañazos. Un producto uno en uno. Sí, normalmente son dos productos los que tenéis que utilizar. Primero el quitar arañazos y luego el pulidor embellecedor. Me he hecho un máster. Si tenéis alguna duda, os me podéis consultar. Hace aquí nuestro mail de ñapa's to on trip. Vale, entonces compré esto. Miguelito me dijo, compra un trapo de microfibra. ¿Qué eso se hace con un trapo de microfibra? El señor del Norauto me dijo que no era necesario que con un trapo limpio valía de algodón. Entonces yo he cogido un trapo de la cocina. Señores de Norauto, si estáis viendo esto, hacednos un 5% de descuento para nosotros. Por cierto, este canal no está patrocinado. Bueno, sí, está patrocinado por nosotros, por ñapa's to on trip. Y nada, entonces nos vamos a poner al lío. Aquí tengo la lucecita de Miguelito. Aquí tengo el craft pulimento. Eso es paella. Y luego Miguelito me acaba de contar que va a hacer una tercera ñapa con un no sé qué destino. Eso ya lo va a hacer. En este vídeo no va a salir. Puede ser que salga una próxima ñapa. Oye, y si hacemos el canal. Nuestro canal secundario. Ñapa sobre ruedas. Seguro que nos iba maravilloso porque somos vuestro canal desastre de referencia. De confianza. Lo primero que he hecho ha sido quitar la lucecita. Esto es muy simple. Lleva dos tornillos aquí. Y por detrás lleva una conexión. Eso suelta los tornillos. Los cables van sujetos a la carrocería para que no vaya bailando por medio de una grapita. Eso lo suelta hasta el ciudad de esto y sale. Oh, primer problema. Al dar el golpe, veis que este está más dañado que este, pues este tornillo se quedó doblado. Cuando lo he intentado sacar, se ha partido. Así que, primera ñapa. Sacar un tornillo roto. Esta es una hazaña para el two on trip. Está siendo más complicado. Está un poco más complicado. Sí, es que está partido de una forma muy mala. Se quedó demasiado doblado. Y no sale. Ni gira. Bienvenidos a la vida en directo. Justo nos hemos quedado sin batería cuando ha funcionado con el taladro. Nada, con una punta finita de... una broca finita de metal. Le hemos metido el tornillo. Tenedes cuidado porque eso os puede ir y quizás marquéis un poquito la furgo, pero bueno, como ahí tapado no se ve. Eso. Taladito despacito. Pum. Y ha saltado. Ahora lo que vamos a hacer es poner la nueva. Esta es la antigua, que se había roto. Esto viene así. Ya dos tornillos, uno a cada lado. Y luego viene enganchado con esto a este cable. Esto viene por dentro. Pero bueno, eso ahora lo pondremos. Y mirad la fantasía que tenemos de... De... no sé cómo llamarlo esto. Alfombrilla mecánica. Alfombrilla mecánica. Vale, está la nueva. Esta ya tiene su referencia y esas cositas. No como la anterior. Aunque esto es lo mismo. No viene de nada. Sí, aquí en el cristalito si viene la otra no viene. Pero bueno. La cosa. Espero que sea la misma y los agujeros coincidan. Si no, la habremos liado parda no. Pardísima. Yo creo que sí, que está bien. Este está aquí. Y ese está ahí. Sí. Coinciden. Hemos comprado unos tornillos nuevos porque uno estaba partido y el otro cuando le he quitado, le he puesto así, se ha desbocado. O sea que deben ser tornillos de calidad un poco garantía. Así que hemos ido a nuestra ferretería de confianza. Sí, la de la organización. Hemos comprado un paquetito de 10 tornillos que nos lo han cerrado, muy bien cerrado. Ahora con una bolsa de autocierre porque si no se perderá. Tenemos tornillos para regalar, señora. Fíjalo, por si tenemos más drama, salto caravanístico. Esperemos que no. Ah, por cierto. No os lo he dicho. Esto lleva aquí una gomita. Porque lo que hace es como, digamos, sellarlo para que no se meta el agua y demás. Primera prueba superada. Aquí en la casa de ajuste. Vamos a introducirnos en la parte de abajo. Esta alfombrada no la podíamos llevar en la furgo para estas cosas. Ajá. Qué pincha globos es. Conectamos. Ponemos su fundica. Ahí está el fondo. Y ahora tenemos esta grapita. Te he puesto un barfón. Es que parece que estás ahí, vamos. Esto aquí tú me vas echando a la tarde. Vale, pues esto lo que hace es sujetar los cables. Voy a intentar enseñarlo. O sea, cualquiera que nos vea ahora mismo. Está muy guay que la Rubia intente enseñar las cosas mientras no me tape a mí la visión. Como me engañan ahora mismo. Se piensa que estamos haciendo cochinadas. Cochinadas aquí en la calle. No veo. Rubia, ayudanta, ¿dónde está el destornillador? Ah, está muy lejos. Sujeta la cámara. Vale, no tiene más. Esto lleva aquí un tornillo de rosca madera. Y arreglado. No me dejes con el destornillador en la cabeza. Coge la cámara. Gracias, secretaria. Vamos a hacer la prueba. A ver si he conectado las luces bien, o los cables bien o mal. Vamos a poner luces a ver si esto se ilumina. ¿Funciona? ¿No es el día? Funciona. Después de mi parte, reparación concluida con éxito. O sea, podéis ver que esto ha quedado. Le ves tú la chorrada. O sea, que parece de fábrica. Vamos a ver ahora si la rubiñapa sale igual que mi perfecta reparación. Vale, la rubiñapa que sepáis que fue él el que sugirió que a lo mejor con esto se quitaba. O sea, que parezco yo. Yo ese producto no le recomiendo. Yo a lo mejor. Ha sido decisión suya. A ver, paga los 300 euros de la franquicia esta hubiese sido la mejor opción. Pero bueno, a ver, lo primero es que con un trapo limpio le quites un poco lo que tenga. Pero vamos, yo ya le he pasado y esto ya es rozadura. El chiquirrocecito que dijo aquí el señor. ¿Vosotros habéis visto Karate Kiss? ¿Dalsela? ¿Pulilsela? Ahí va. Vale, pues ahora abrimos el coso este. Que no lo voy a poder abrir con la mano. Voy a buscar una herramienta. Miguelito Hulk. Aquí tenéis la herramienta. Aquí tenéis mi mano. Esto hay que apretar. Es así porque es un cierre de seguridad. Pensaba que hay que romper algo. Vale. Taponcito. Vale. Ahora es cuando me pongo perdido. Ten cuidado porque eso es aceite. Tú si quieres aceite. Ya verás, ya verás. Ahora no es suelo. Bueno. Porque está la cámara. Si no, se hubiese echado el bote por encima. Que no sepa. Chupito de craft. Chupito. Toma, anda. Esto consiste simplemente. Te dice que mojes el trapo. Trapo mojado. Y bueno. Ahí tenéis. Esto no va, ¿vale? ¡Uh! Oye, qué fantasía que se está quitando. Ahí tenéis a la rubia. Feliz y contenta con su compra. ¡Ostras! A ver, lo único que voy a tardar una vida y media. Pero te dice que apretes fuerte. Entonces, a lo mejor necesitamos un momento. ¡Oye! Oye, 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 oye. Ah, esto por cierto me ha costado 10,99. Así que nada. Si no queréis al norauto, ahora os lo buscamos y os dejamos el enlace de Amazon. Esto, a ver. Más o menos yo creo que va a quedar bien. Lo que pasa es que voy a tardar en... O hacemos un tie-lapse o cortas un poquito, porque si no, esta gente se va a dormir. Vamos a enseñar. Primero voy a hacer un paneíto para que veáis. Bueno, esta es la primera parte, que es chapa y entonces ahora vamos a ir a por el plástico. Tengo que deciros que la rubia me tiene muy contento porque ha comprado un producto que funciona. La verdad. A ver, yo estaba tranquilo en el sentido de que sabía que no era mucho y sabía que era un roce superficial. Pero bueno, a ver, se quedan unas marquitas, que está un poquito más marcado aquí el aluminio. Eso creo que te venden unos rotuladores, que con eso le das así como si fuese Tipex. Una cosa así. Y ya lo compraremos para intentar dejarlo lo mejor posible. Vamos ahora a darle aquí a la parte de la aleta esta. Que esa sí hay que decir que se rompió un poquito, pero bueno, ya veremos a ver cómo lo intentamos arreglar. Y esperemos que no sea demasiado abrasivo esto. Este es el antes del plástico, para que lo veáis. Y vamos a darle ahora a ver qué tal se queda. ¡Vete mi casa, mi dedo! A ver, dale. Chiqui, consejo tú, Tipex. Si laváis antes la furgo, seguramente lo veáis mejor. Lo que está sucio y lo que está rayado. Bueno, yo le paso el trapo, ¿eh? A ver, tengo que decirle que le pasa un trapo, sí. Mirad esto. ¿Lo veis? Esa es la rotura. Esa es la chiquirrotura. Vale, la rotura la voy a intentar arreglar yo con un... Con un soldador de estaño y con una brida de plástico. Que sea blanca. Yo solo vi hace muchos años cómo arreglar un guardabarros de una moto de cross. Y lo hacían con eso. Primero, había dos formas. Uno lo cosían y otro para... Lo cosían si estaba partido entero. Pero si tenían un ratito así, lo que hacían era con un soldador de estaño y lo iban dando así como... Le iban calentando la brida y hacían como un cordón. No sabemos si va a funcionar esto. Lo voy a intentar. El plástico... Sí, el plástico está dando mala lata. A ver, también está más rayado aquí. Es que está bastante marcado y por eso no sale. Pero esto de aquí, esta parte no está saliendo bien. Pero sin embargo, ahí en la chapa... Veis la prueba del rayón ese. Y... Para la chapa, maravilla. De verdad. Y es el más barato de todos los que tenían en el Naruto. Pues hasta aquí las reparaciones 2 on trip. Si queréis un taller a domicilio, nos llamáis. Nosotros estaremos encantados de ayudaros a reparar vuestro al furgo por un módico precio. La rubia os lo pone. No, a ver, la verdad es que estamos contentos porque la franquicia... La primera... Siempre la primera idea que te suger... Bueno, pues pago la franquicia y ya está. Pero luego viéndolo un poco y haciendo nuestro peritaje dijimos, vamos a intentar arreglarlo. Nos ha costado todo 20 euros. Han sido 9 euros más o menos la luz. Y 10,50 o con 90 el cacharrito este de quitar los arañazos que ese de verdad imprescindible llevarlo porque cualquier arañacito lo quita. El trapo ya lo teníamos así que no contamos. Y nada, y ahora lo que vamos a hacer es comprar el rotuladorcito ese y yo voy a intentar hacer la ñapa esta que si la hago ya la veréis y si no, pues se quedará en tareas pendientes eternas de Two and Trip y compraremos un embellecedor de esos. Cambiaremos la autocaravana por esa rotulina. Que nada, hasta aquí nuestro primer vídeo de nuestro primer accidente. No era clickbait, habíamos tenido un accidente. De nuestro primer día, todo lo que intentaba en grabar. Pueñame. No, esta un accidente. De lo que necesitaba ver. ¡Vamos a ver! 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 ¡Gracias!